Hola gente de YouTube, bienvenidos a otro capítulo más de Red Dead Redemption 2, así es, y miren nada más que imagen tan épica, Arthur Morgan echándose un coyotito, ahí, ahí enfrente está Lechita con café y yo durmiendo en mi roca ¿Una? ¿Quién me despertó, chingada madre? Ándele Ándele, güey, a ver, vamos a ver qué pasó ¿Todo bien? ¿Quién es esa mujer? ¿Quién crees que ella es? A veces, es solo un humor De todas formas, no te preocupes Esa es lo chido de Arthur, ¿no? Así como de, ay, como sea, ya me voy Ya me voy Uy, como me chocan, jaja Así que nada, ya saben, si les gusta comenten, compartan, suscríbanse y den like También ayudenme a escribir un nombre en mi canal en Twitch, el link está abajo en la descripción Y también mi link de creador de Instant Gaming, por si están buscando juegos baratitos, así es, así es ¿Viste a quién? Ah Ah, ok, ok Ay, Arthur Morgan trae a todas las nenas locas Ay, 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 Arthur Morgan Yo quiero ser como tú, cabrón Asaltar una hacienda No, eso es malo A ver, ¿en qué nos quedamos? Nos quedamos en que ya estaba la misión del tren, sí es cierto Vamos a ir acá Sí, a huevo, a huevo, a huevo A huevo, huevo de perro A huevo, huevo de perro A ver, pues vamos Oye, ¿a poco si me amas mucho? A ver Declárate A ver Bésame Lo sabía Solamente me estás utilizando Solamente me provocas Atuendos Abrigo, chaleco Yo me quiero cambiar la ropita al chile Sin chaleco Chaleco de venado Chaleco de explorador de edad, ¿no? Chaleco de vaquero Este quiero Sí, sí, chingada madre Sí, siempre nos sale lo mismo Este mero Ya se andan peleando otra vez Dios Dios Ahí está Hello Eso, mira Yo creo que nos vemos demasiado épicos Pantonecitos Me gustan estos Creo que son bastante cómodos Sí Ajá Tirantes Bueno, esos no se ven por el El S Abrigo Yeah Yeah Este es para el frío 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 No, ahorita no queremos esto Sombreros Yeah Yeah Este queremos Es God Oh, también está sin sombrero No Sin sombrero No hay vaquero Eso Ahí está Nos vemos chingones Me voy a echar una rasuradita También necesito Ya, ya ve la misión No, no, no Se esperan A ver Bigote Andele Eh, mira Barrita cerrada Wey Ulala Todo así A huevo Creo que me veo Muy, muy guapo Y las nenas dirán Ay, qué viejote Arthur Morgan Yo quiero ser como tú Por favor Por favor, por favor Vámonos Lo chito con café No te vayas a caer Está bien Qué divertido La vida de los forajidos Dice Vamos a ir a robar Un fucking train Porque esta ¿Cómo se llama? Mary Beth Eh Obtuvo info A mí se me hace que la Mary Beth Quiere todo conmigo ¿Qué opinan? ¿Le decimos que sí? No lo sé No lo sé Necesito un sombrero Y un poncho Para hacer gameplays de Red Dead Redemption Con cosplay A huevo A huevo A huevo Pongan Sí, sí Queremos Queremos cosplay Y O no No queremos Ustedes dirán Ándale Ya salmó la balacera Pero ahorita esa no Esa cosa no me importa O sí Nada, vámonos Estoy acordando de gameplay De ayer De El viejo ese que me enseñó De botánica Y me chingo su caballo Eh, dime caballo Ya señor Cómprese otro No sé Vendiendo sus hierbas Pinche viejo Hello sir Hello my darling Hello my baby Corre lechita con café Que te hace mucha falta El ejercicio Quítate pinche conejo Te hace mucha falta El ejercicio Te siento así Como que te agotas Muy rápido Yo por ejemplo Yo ya Aguanto correr mucho Porque soy muy cabrón Yeah 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 Les gustaría que también trajera Otra campaña O sea estar subiendo Red Dead Redemption 2 Y también otra campaña O sea un día un video Un día el otro Así y así Sí Ay es que te digo Que aún no está el otro internet Si no les traería Dos videos al día De dos campañas Ay esperemos y pronto Si ustedes saben Cómo contactar a la CFE Díganles Oye cabrón Ya Vayan allá Póngale Internet bueno Al my just star Que nomás está Llore y llore Pobrecito Hello sir Oh se está cansando mi caballo Se va Se va a desmayar Como yo ayer Así A ver recupérate Recupérate pete Eso 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 Así Vamos despacito Si estaba lejos ¿Cuánto nos falta? Ahí estamos acá Ok vamos a Quitar la marca Porque ustedes saben Que a mí me cabrean Las marcas Odio las marcas Me Me causan Ansiedad Dijo el Chems Hello sir ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ni modo ¿Para qué se chinga un fulano? Ah mira Ahí está este güey ¿Qué haces mano? ¿Les has hacido a la mamada? Ya llegué Estúpido A ver ¿Qué se va a armar? Yeah Ah Arthur Está caminando Chabrito ¿Qué se va a armar? ¿Qué se va a armar? Well at least It ain't your job Ah shut up Arthur Yeah your job Startin' the fights It ain't winnin' them Fucking scrap Arthur I'm just no good at homework I can see Besides What do you care Englishman You've got no time for me I tried to find your work But then you're off Cuttin' jobs With other folks And your boy Sean Doesn't get a look in Guess I don't want To get shot That's all Ah you're a real Fucking funny shit Arthur Morgan Real fucking funny Calm down You better sleep With your eyes open Yeah well you're gonna sleep With your chest open If you ain't careful boy I love you Arthur Morgan I love you Come on Take a shot Come on Take your best shot Please Ander le puto Eh Ah Let me come on The raid witches Don't be playing Kai with me son It's unbecoming That bloody train You and him Has set up What you're doing You're going to need Guns You're going to need Men Oh that So Marston told you It ain't a big show I need calmness If I take you I might as well Bring Micah along Compare me to that Oily toward again You're a dead man Fair enough Anyway Arthur What's your problem With me In fact Don't tell me I already know You are threatened By me Threatened by you No man My youthful vigor It intimidates you Does it It's a story As old as the hills The changing of the guards The fading of the lights You're toast old man Okay And where are you Point of the future In all its glory Well good luck Good luck and shut up No digas mierdas amigo No digas tonteritas Cierra la boquita Y si la vas a abrir Mejor bésame Wake up you lazy sir What are you doing here kid I'm coming John I'm the job I said you weren't coming Yeah well Arthur says I am And it's his party boy So come on let's go Me and the big Jesus Love it Can't wait to slit some bastard's throat You sure about this No Are we ready Yeah The trains do through tonight Alright then It's on Charles I'm ready Gentlemen Let's go We're going to see you This mission Me gusta Me gusta mucho Avancen pichicollos All the horses untethered Think so Good They should follow on behind us You find a good spot Wolfman Yeah Ah yes There's a lot of horses in the west There's a spot that's remote But she's still giving enough time to spot the oil wagon If they see this block in the tracks They'll stop soon enough Apparently It's up New team There's a lot of horses I'm going to see you Have you heard the tron John Marsden My folks Hey You had your feet up the whole time Playing sick And fondling that new scar Think you're gonna have a breakfast in the morning You don't know what you're talking about Stay close on this Wouldn't want you getting scratched by a squirrel or something That could put you out of commission for the rest of the year Why do you have to speak so much How do you like these missions Chavos Somos un equipazo Ya cállate pinche chamaco No lo puedo callar wey Dame lechita con café va bien atrás So you've locked the tracks with the wagon Then jumped That's the plan Pretty much Charles You deal with the engineering John Secure the passenger car fast Take charitable donations And make sure everyone behaves Little Mr. McGuire Focus on the baggage car Grab any valuables you can find Shoot your mouth Get a bullet back So what are you doing? Hold on point Keep an eye out for the outriders The law Help you three where I can All right for something Cherry picking I call that We'll be out the little of nowhere So it'll take a while for any word to get to the law But we should still move quick Let's play race car face Here's good Stop the wagon over the tracks Okay Remember these are innocent folks Handle this ride nobody needs to die Okay Okay Highway Es que esto de los trenes está chido Mr. Marsden Mr. Smith Mr. McGuire Get over there When she slows Order And you I'm gonna make sure she slows Let's do what I'm talking about you I like it Get moving Come on I like it The Arthur Tiene unos huevotes Cabra Míralo Le vale Le vale Madre Ahí viene el superhumano Como en Bob Esponja Se detendrá Se detendrá Se detendrá Señores Y señoritas Manténgan la calma Quítate A ver Danos el puto dinero Pendejo Poniendo en peligro a su dama Pinche viejo pendejo I'm sick These two seem to think we're playing games I'm so bitchy sick I want to count for three One Stop Orale Mames we're going to go to the Golpea a los pasajeros. ¡Me va a dar el dinero! ¡No chingada madre! ¡Robar! ¡Señorita! ¡Rápido! ¡Gracias! ¡Eso! ¡No te quiero meter un cocaso, compadre! ¡Rápido! 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 No, no hablo porque... Así está muy chido todo esto. Habilidad de... ¿Ya puedes marcar a los enemigos? ¡Mambes! ¡Toma, puto! ¿Qué pasó, compadre? No, aquí no, güey. ¡Pero no estoy bien! ¡Vámonos, amén! ¡Vámonos, pobre! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Lo siento! ¿Tienes algo aquí, joder? ¡Stristaré a tu hermano! ¡Gracias! ¡Rápido! ¿Qué? ¡Vámonos, hermano! ¿Qué? ¡Vámonos, hermano! en español, porque bueno, yo luego, o sea, me pierdo como que el poder jugar y eso y escuchar a la vez por leer, pero soy estúpido, total robado 200, espérate, yo si soy un forajido de verdad, tú eres un pobre puser, pongan ahí, ese es un puser, que te esperes viejo tocho, vamos a ir por acá, mira nada más, no pendejo, este, 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 ay rayos, otra vez, es que no, ah, pues claro, ahí está, a ver, uh la la, mira, there's only two of you, you fools, we got a whole lot less to lose, why don't the two of you right away, that way neither you get killed, god damn blibbers, eh, there's a few more to turn it up, big mouth, okay, let's deal with them, ohrele, toma, 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 toma viejo pendejo, yeha, soy un forajido, I'm a cowboy, I'm still horse, I ride, I want it, I want it, I want it, they're all alive, toma, 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 no se muere este brother, pum, vale en la cabecita, ah, no le di, wey, ahí está, están del otro lado compañeros, que es, que, son una banda o, o es la ley, recarga, toma, toma, voy a mejorar mi, mi rifle, ocupo mejorarlo, toma, come on boys, nos vamos, yeha, ven peda, lechita con café, acá, wey, vámonos, mierda, y el equipo, vengan pendejos, mierda, me vieron, ay, no veo nada por las pinches ramas, toma, perro, uy, uy, vaya, muere, espérate, órele, pa su casa, toma, toma, perro, uy, esta se ve bien cabrón, mierda, vienen más, wey, tenemos que pelear, atrás de nosotros, get out of here, bastards, toma, perro, toma, perro, no te metas con un cowboy, como yo, yo soy un pinche forajido, a la verga, viva Emiliano Zapata, viva Pancho Villa, toma, puto, eso, ahora, yo creo que para allá, verga, son un chingo, ah, quítense, no estorben, pendejos, mames, ay, no le atiné, no estorben, mamones, ay, mira, ay, me tiraron del caballo, ay, me mataron, ah, chinga, falleciste, ah, oh, no, estoy bien, pendejo, wey, yo no soy un cowboy, ay, es desde aquí, mierda, quítate, pinche estorbo, ¿a qué trajimos ese pendejo? Vean, nomás me han destorbando, ya, ¿cómo es que aguantan tantas balas? ahí está, ok, yo siento que mejor carabina, a ver, vamos a llevarme la escopeta, vámonos, ah, ¿otra vez? puta madre, ya, 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 ahora sí, es que, es que me estorban, sí, debe ser eso, sí, 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 chica con café, vámonos, wey, escapas de las autoridades, vamos, no sé por acá, vamos, pendejo, vámonos, a ver, el, el, ajá, sí, 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 ya, ahora mames, el, el círculo me sigue, wey, a donde vaya, ahora mames, el, el círculo me sigue, wey, a donde vaya, Vivo muerto, dice, no, pues vámonos, no, mira, eh, como que a huevo tengo que pelear contra estos cabrones, si, a huevo tengo que pelear contra estos cabrones, pues véngase de una vez, vamos, a su casa, vamos, 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 a su casa, ándale a su caballo, áurele, ahí en el pinche piso, huevos, vivan los forajidos, perros, vámonos, vienen más, sí, 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 los veo, los guacho, verga, se quitan, no me enojo, mames, son un chingo, wey, sí, 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 toma, perro, toma, ya muere este culero, me dieron, me dieron, ¿qué pasó? a chinga, o le dieron a ese pendejo, a mí no me dieron, wey, a ver, vamos, ¿qué pasa si le doy a esto? no, pena, ¿me explota? ya, puto, para su casa, a ver, eso también, o le dieron a mi caballo, puede ser, ¿no? verga, recarga, cabrón, toma, tome, pinche viejo, mi botón, toma, perro, toma, perro, huevos, esta parte está muy chida, aunque ya la perdí tres veces, jeje, verga, ya, duérmete, cabrón, ya, 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 muérete, uy, mierda, vamos, lechita con café, ay, no, ay, güey, es que me ven todo a mí, es que mis compañeros me estorban, vamos, ya mueres a usted a la verga, mames, qué desmadre, lechita con café, no mames, pendejos, se supone que somos compañeros, chavos, vámonos, ya nos tenemos aquí, ¿verdad? Verga, ahí vienen, vénganse, chavos, híjole, se quedó un pendejo atrás, no, güey, es que el círculo aún sigue, no, vamos a tener que pelear con camaradas, prepárense, prepárense, que no estorbes, pendejo, le dieron, perdimos, ya, también se lo chingan a ellos y perdimos, entonces no me han estado matando a mí, han estado matando a los peleles, güey, ay, a ver, ahí vamos otra vez, subanse al caballo, rápido, ¿quieren? para ir de la zona, escapa de la zona de búsqueda, y que aparece una color roja en el mundo, y permanece escondido, hasta que te dejen de buscarte, sí, 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 para, para, hay yo, toma, 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 vámonos, vámonos, pues vámonos, güey, corran, 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 no se queden, sigan, 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos, puto! ¡Vámonos! ¡Vengan! ¡Por acá! ¡Síganme, síganme, síganme! Ahí está, listo Lo logramos ahora sí ¿Qué hace el compañero? ¡Ay! Es que... ¡El pendejito! Yo ya no vuelvo a venir con ese güey, ¿eh? ¡El pendejito! ¡Vengan, vengan, pendejos! ¡No se queden ahí parados! ¡Ese es el pendejito, güey! ¡Es el único que me ha estorbado en todo el pinche juego! Lo malo que no puedo decir la palabra ¡Yeah, yeah! ¡Lo logramos, gente! ¡Después de cinco intentos! ¡Pero se logró! ¡Ese fue divertido, güey! ¡Eso es divertido! ¡Eso es divertido! ¡Vamos a ver lo que se llama ¡Eso es los profesionales en el outfit! ¡Ese pendejo! ¡Por favor, te hicimos dinero! ¿Y qué me ganaste? ¡Tiene que ser $100 aquí! ¡Muy bien! ¡No te fuiste incluso invitado! ¿Qué ahora? ¡Sí! ¡¿Right we still need a real big tank?! ...en up for us to get out of here! ¿A creativo? ¡Law se está creando real fast! ¡Muy bien! ¡No creo que así! ¡Ya sé! ¡Repecé a ir nervioso! ¿Crees que nos seguimos de Blackwater? ¡Volver! ¡Te encontró a mí al menos Horseshoe! ¡Oye creo que esta ley solo fue a los pocos! ¡Ese espero! ¡Suchá a Valentine! ¡Sí, si supongas lo que pudimos comenzar! ¡Suscríbete! vale eso estuvo cabrón ajuá a ver a ver puedo recompensa uy aquí me buscan es que el mic está bien lejos desde donde yo estoy ay aquí también me buscan soy el cabrón más buscado y más deseado a la vez a ver pues vamos para para acá con el maica yeah estuvo buena esta misión ay que mal que perdí muchas veces perdónenme gente soy estupido objetos ajá 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 estoy viendo si no traigo bueno me voy a chingar cállate y le voy a dar mi caballo esto se lo mereces sí toma papi te rifaste lechita con café yo juzgándote cuando era el pobre pendejo ese que nada más me estaba estorbe y estorbe máscaras grandes máscara de tela estuvo buena estuvo épico eso me gustó me gustó así es según yo creo la esa diligencia creo así se llama son los viajes rápidos me parece pero no mames we me cobra un chingo me parece el el transporte público aquí en México huevos hubieras visto amigo me rifé me rifé haciendo cosas de cowboys i'm a steel horse i ride pongan en los comentarios i wanted wanted pero alive estuvo bueno eh estuvo bueno estuvo buena nos gustó mucho ahora puta madre hijo de puta mierda mierda que son es la ley ya muérense que tengo creo que me falta un pelele es la ley no mames ándele así es la ley we cosas que pasan cosas que suceden oye me salió algo acá ¿verdad? ¿qué es esto? John Martson John le comentó a Arthur que intentaba poner algo en Marchand Valentine ah es el vato este vamos con el Maika dijo que nos tendría una recompensa a lo mejor es algo bueno ¿qué opinan? ¿debería de pagar mi deuda con la socialite? yo creo que sí ¿verdad? para evitarme pedos poder entrar a las áreas tranquilo bueno yo digo nada más que sí es bastante we me buscan como en tres lugares no mames no me pasa por ser un pinche por aquí ¿ustedes cuando jugaron qué hicieron? buena reputación o mala reputación díganlo en los comentarios quiero saber pongan yo al chile me ejecuta a todo mundo ande el perro o sea eras un cabroncete así sí, 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 sí vaya, está un poco lejos ah, igual pongan en los comentarios si quieren que los viajes largos los corte o no ¿va? para saber porque a lo mejor si les gustan estas partes que estamos ahí en el caballo y todo ese desmadre taca 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 en mi caballo taca taca en mi caballo puede ser que les guste y yo diciendo que no muchas cosas pueden pasar vaya, sí sí, sí, sí ahora ese loco ah, ya me voy voy a ver al loco del Maika quítese pinche viejo vean esto, chavos ea, ea, ea ee, wey ee, wey se hace el baile a mi caballito a ver, vamos a dejarlo que descanse un poco ya no puedo hacer que mi caballo me quiera más ee, ya no puedo pregunta ¿ya no puedo? yo digo que hay que ir a Blackwater no va a pasar nada así vamos ok, yo digo que sí solo somos unos ciudadanos más buscando, vaya un poco de diversión al cuarto del sexo hay mi nariz y nada más nada más a lo mejor dicen ah, bueno mira, aquí hay alguien vamos no, tenemos una mejor misión sí recompensa 85 ven, me buscan en todos lados por ser un joputa a ver, bueno vamos con este wey y ahorita pagamos esa madre que está algo lejos la de correspondencia ¿qué les gusta más? GTA o Red Dead Redemption a mí me gustan las moves ah no, esa no era la pregunta a mí me gustan las latinas muy caliente ah no, esa no era la pregunta ay, me equivoqué otra vez a mí me gusta la lechita la banda de la lechita la banda más cabrón la banda más perra yeah yeah wow, wow a lo mejor me madrean yo mejor me voy a ver al Mika Mote cuánta comedia se cara a este wey allá le está diciendo mi gente mi people mi pandilla qué tan madre ya está disparando el pendejo el pendejo el segundo está aquí acá está huevos culero ya llegué ay arthur ay arthur ay arthur ¿Por qué? ¿Quieres rescuernos de Gantt, ¿no? No. Tengo un plan para hacerle a ti. Un plan como el trabajo de la Fuerza de Blackwater, ¿o o como vas a ir a la escuadrera y se acabas en la cárcel? Dutch dijo que eres un gran abogado por un pequeño árbol. No sé ni siquiera lo que significa. Pensé que eres un chico muy duro. No uno de esos señores que intentan proteger sus camas. No. Pero solo me explico que cuando se hace algo real, tienes que verlo. Lose tu cabeza. ¡Gol! Eso parece que así. Entonces creo que no te van a ir conmigo para robar el bancario de la bancaria. ¿Ven a este momento en la escuadrera? He o escuché de uno de los o'Driscollos chiquito sobre él cuando estaba dentro. ¿Y y yo? ¿Garar un escuadrera? Eso es lo que yo le dije, ¿no? Después de ti. Ha, 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 ha. ¡After tú! Hay un lugar a la frente con una buena vista de la carretera. Pero gente eso será en el próximo gameplay Yo espero y este les haya gustado Se hayan divertido Y se la hayan pasado muy 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 bien Ya saben que si fue así comenten, compartan, suscríbanse Y den like También les estaré dejando mi link de mi canal de Twitch en la descripción Y me ayudarían mucho si me pudieran seguir Para próximamente hacer directos Y también les dejaré mi link de creador de Instant Gaming Por si están buscando juegos baratos Así que nada Cuídense mucho y nos estamos viendo Adiós